¡Vamos, vamos! Necesitamos el apoyo de todas y todos los ciudadanos para exigir un manejo integral de los recursos para garantizarle a las próximas generaciones una calidad de aire, el acceso a agua limpia. Necesitamos garantizar una transición energética justa. ¡Vamos a hacer la contesta! ¡Adiós, adiós, adiós! México es el segundo país más peligroso para defender la tierra y el territorio después de Colombia. Hace unos años era el cuarto país, pero el último estudio del 2020 muestra que somos el segundo país más peligroso. Esto significa que en México defender la tierra es un delito. No es posible que vivamos en un país de tanta violencia. De ser siempre presentes en nuestra memoria y en la exigencia de justicia para ellas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha de los pueblos por América Latina! Las reservas, los bosques, el mal llamado Tren Maya, porque eso nos afecta a todas y a todos. Pensamos que está lejos de nosotros. Estamos justamente viviendo momentos muy críticos respecto a nuestros territorios en México. Como sabrán, nuestra compañera Irma Galindo está desaparecida desde octubre del año pasado y no hay respuesta por parte del gobierno respecto a su desaparición.